Que el permiso que se otorga, que nosotros lo obtenemos por nuestra base de datos para transportar fuselaje, no cumple las normas que lleva ese avión. Nosotros, viendo lo que se divulgó por las redes y todas esas cosas, cómo fue transportado, es imposible que sea transportado así. Para las autoridades locales de Vialidad Nacional, el traslado del avión que perteneció a Sauterwins hacia la localidad de un cativo realizado ayer, no estaba en regla, ni tenía las medidas de seguridad necesarias. Es una carga especial. Para carga especial van los carretones. Para eso se dedica, para eso están ese tipo de equipos. Eso es para cuando vos vas fuera de medida. Por cada medida que vos vas saliendo tenés un permiso de tránsito. Si vos llevas una motoniveladora, si llevas piletas, si llevas cualquier elemento que se exceda de las dimensiones del camión, lleva un permiso especial. En este caso era muy excedido de las dimensiones. Muy excedido tanto en largo como en ancho como en alto. Entonces, ¿qué pasó? El permiso, el técnico ha hecho un relevamiento, dice que se le subieron las placas de hormigón, perdón, de asfalto, las capas de asfalto, por eso le fallo. Pero nosotros tenemos todo el registro de la altura de los puentes. Eso no sale por sistema nosotros. O sea, está toda una división que se llama puente, que hace todo ese trabajo. Entonces, nosotros le damos el recorrido ideal. Y a veces hay camiones que tienen que hacer 300 kilómetros más porque tienen que pasar por un puente que es bajo. En este caso, se largó con algo que no está habilitado. O sea, para nosotros eso no está habilitado. O sea, no se debería haber hecho ese tránsito. Se debería haber hecho ese tránsito. ¿Por lo menos de esa manera? Exacto, de esa manera. De esa manera, no. ¿De todas formas había gestionado la empresa Scorza un permiso para trasladar este... Sí, nosotros lo estuvimos asesorando a ellos por el tema de todo esto que te comentaba anteriormente. Pero no sabemos qué pasó. ¿Se trasladó en otro vehículo? Se trasladó de otra manera. Sí, los vehículos no están en condiciones para hacerlo. En esos casos, ¿quién puede detectar que está fuera de regla? ¿Ustedes tienen poder de policía? No, nosotros no tenemos poder de policía. Por eso están las fuerzas nacionales, como Gendarmería o cualquier policía. Puede ser estar una policía de tránsito de una localidad que tienen el poder de policía. Nosotros no tenemos el poder de policía. Pero indudablemente o no sabían o no estaban capacitados porque ayer había mucha policía acompañando este cargamento. Sí, por eso es no sabemos qué le presentó la empresa.